Muchas personas no lo creían, mientras que otras de plano no lo querían creer. Al final los rumores eran ciertos, Shakira y Piqué sí se están separando. Desde hace algunos días estaba sonando bastante fuerte el rumor. De que la cantante colombiana había terminado con Piqué, porque el futbolista le había puesto el cuerno. Precisamente hace unos momentos la cantante colombiana a través de un mensaje hizo pública su ruptura y pide mucho respeto por su privacidad. Ahora Shakira mediante un corto pero muy contundente mensaje dio a conocer que ellos sí se separaron. Con sus propias palabras la cantante comentó. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad, gracias por su comprensión. A pesar de que Shakira no dio más detalles al respecto, también se estuvo diciendo que la cantante había tenido en días pasados un fuerte p*** de ansiedad. Al conocer la infidelidad por parte del futbolista, quien es padre de sus hijos, la cantante fue la encargada de aclarar esto mediante su cuenta de Twitter. Ella dio a conocer que su padre tuvo una fuerte caída y fue ella quien lo acompañó en una ambulancia hacia el hospital. Según el periodista deportivo Emilio Pérez de Rosas, el futbolista le puso el cuerno a Shakira con una joven rubia de 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de diferentes eventos. De igual manera muchos medios de comunicación españoles dieron a conocer que Piqué regresó al departamento de soltero, porque Shakira por supuesto lo corrió de su casa. En redes sociales han estado circulando un sinfín de fotos que demuestran, o quieren demostrar, la infidelidad por parte del deportista. Es importante recordar que la cantante y el futbolista nunca se casaron, por lo tanto no tendrán que llevar a cabo un enorme y tedioso proceso para divorciarse. Lo que sí es que ellos deberán de ponerse de acuerdo, es en cómo van a dividir la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan, quienes nacieron en 2015 y 2013 respectivamente. A pesar de que Shakira con ese mensaje anunció que ya estaba separándose de Piqué, los dos fueron vistos en un torneo deportivo. Luego de este mensaje la expareja viajó a República Checa, donde han estado en compañía de sus dos hijos. Precisamente el pequeño Milan de 9 años de edad, fue el encargado de reunir a sus padres. Y es que en esta ciudad está teniendo un torneo de fútbol, siguiendo los pasos de su padre, al menos deportivamente hablando. En las imágenes podemos observar a la expareja, inicialmente en un vehículo color negro, después ya los vimos completamente por separado. Aunque muchos aseguran que ellos lo que quieren, es mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, a Legua se ve que la distancia como pareja es extremadamente notoria. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.